Señores, si has trabajado MyBitcoin2, si has trabajado TodayAdClick, y si estás trabajando actualmente tu Evert, pues no debes perderte esta oportunidad. Así es, te presento a DiversiShares, de los mismos creadores, amigos, de todos estos proyectos que la verdad la mayoría hemos tenido resultados muy buenos. Unos tal vez no, porque, bueno, no era su hora, pero este es el momento. Tiene apenas días, dos días desde su inicio, y pues nos trae esta oportunidad, diría, a muy corto plazo, ya que en tan solo 30 días podemos recibir un 50% de la cantidad de lo que vamos a invertir. Un ejemplo, como dicen, nos van a pagar un 5% diario, y nuestro retorno será un 150%. Quiere decir que si invertes 100 dólares, en 30 días estarás recibiendo un 50% más de lo que invertiste. Así es, señores, y qué es lo que vas a recibir con esto, vas a recibir un ilimitado número de banners para promocionar cualquier proyecto que estés trabajando. Así es, como podemos ver, esta parte abajo dice que es sostenible, diversificado, transparente. Así es, señores, y les voy a enseñar donde ellos están en su grupo de Facebook, quiénes son las personas que están al frente de este proyecto. Así es, qué es lo que nos traen, pues prácticamente es un 5% diario, y las comisiones que nos pagan un nivel, el 10%. Ahora, qué es lo que se hace, a qué se dedica, de dónde salen los ingresos para pagar a cada uno de nosotros. Como podemos ver, dice aquí, todos los fondos están invertidos y diversificados en un portafolio con nuestros traders o programas socios, y también están en diversos programas donde ellos están poniendo nuestro dinero a trabajar. Y esto lo podemos comprobar donde ellos, en el otro proyecto que estuve ver, de la cual estoy trabajando, y me está yendo muy bien, y pues a todos los que estamos ahí, me está yendo muy bien, pues ellos lo pueden verificar. En esta parte de arriba, cuando ya entre en mi cuenta, les voy a enseñar dónde está el portafolio, perdón, las páginas donde ellos muestran, dónde hacen trading, ok, trading real. Es más, esa muestra he visto, yo no entiendo mucho de señales, pero he visto videos de personas que entienden de mucho trading, y ven que los resultados son reales, ok. Entonces, ellos muestran esos resultados, aquí que el dinero que invertimos, ellos lo trabajan en trading. Y de esa manera, nos comparten un 90% para cada uno de nosotros. Así es, señores, es lo que es DiversiShare. Así que DiversiShare, en esta ocasión, pues, nos va a compartir en 30 días un 50% de lo que inviertas. Así que, vamos a, quiero hacer un resumen rapidito, lo tengo editado, para que lo entiendas. Este, lo tengo editado aquí en unas notas. Para que entiendas fácil el proyecto, ok. Este, aquí vamos a leer paso a paso, y de esa manera vas a entender más fácil de lo que es el proyecto. Vas a recibir un 5% diario, ok. En 30 días, vas a recibir un 150% de retorno. Como te mencioné, si inviertes 100 dólares, vas a recibir 150 dólares en 30 días. ¿Cuánto es el costo? El costo cuesta 50 dólares por paquete. Las comisiones por invitar, también vas a recibir un 10% de un nivel. Quiere decir, si tu amigo invierte 100 dólares, vas a recibir 10 dólares. ¿Hay un trabajo que hacer? Sí. Hay un trabajo que hacer. Hay que ver 10 anuncios, este, para recibir nuestros pagos diarios. Muy importante, debes hacerlo hoy, para recibir las ganancias, los pagos diarios para el siguiente día. Hay una membresía, su costo es de 20 dólares mensuales, pero eso es opcional. ¿Por qué opcional? Porque, este, puedes ver los anuncios, ok. Ver los anuncios, y pues, de esa manera, o sea, no tiene nada que ver con la membresía. O sea, ¿qué es lo que hace la membresía? La membresía es lo que, este, si pagas la membresía, no vas a ver anuncios. Es totalmente pasivo. Entonces, ya al 100% vas a recibir tus ganancias diarias sin tener que hacer absolutamente nada. Así es. Entonces, ¿cuál es el procesador que utiliza? CoinPayment. Ustedes saben, CoinPayment tiene varias monedas. Lycon, Ethereum, muchas otras monedas más. Puedes invertir por medios de ellos. También tiene por Pair y Perfect Money. Ok. Entonces, ¿qué es lo que recibes? Como puedes ver, obtendrás clics de banners ilimitados para cualquier sitio web. Si tienes otro negocio y puedes sacar los banners de esos negocios, y puedes poner aquí en esta página para que se te promocione en automático. Es el producto que vas a recibir por 50 dólares que inviertas en este proyecto. Pero que en 30 días te dé un retorno de 150%. Fabuloso, ¿verdad? Pues, aquí está el link de registro. Y, pues, también está el grupo de Facebook aquí en la parte de abajo. Ahorita vamos a entrar en el grupo. Entonces, ustedes pueden ver, ahí está directamente el CEO y, pues, todas las personas que están debajo de este proyecto. Así es. Pues, yo he visto una oportunidad muy buena de la cual, pues, quise compartir con ustedes. Entonces, pues, les invito, si te interesa, pues, puedes ser parte y, pues, comenzar a trabajar desde un inicio. Como sabemos, los proyectos se aprovechan desde un inicio y, pues, esta puede ser tu oportunidad. Ok. Este, bueno, vamos a entrar en la cuenta de una vez y para enseñarles, o sea, dónde se puede hacer las tareas, cómo se hace el depósito, cómo se hacen las compras. Así vamos a esperar esta publicidad que pase. En la parte de arriba podemos ver que aquí está corriendo el segundo. Y llega a cero y simplemente hacemos clic y ya entramos en nuestra cuenta. He hecho un depósito de 100 dólares. Ok. He hecho un depósito de 100 dólares. De la cual ya compré un ad pack. Ok. De la cual, si quieres hacer un depósito, es la manera muy sencilla. Podemos ver aquí en esta parte. Ok. Donde dice Make Deposit. Ok. Hacemos clic aquí y automáticamente nos lleva a la página donde puedes invertir en criptomonedas. En este caso, vamos a poner un ejemplo nada más de 50 dólares. Haces clic ahí, 50 y haces clic y ahí va allá al procesador de pago. Aquí, como podemos ver, está los 50 dólares y aquí escoges las monedas en las cuales quieres invertir. Entonces, de esta manera, entonces ya seleccionas. Aquí debe estar el correo con el que te registraste y tu nombre. Luego ya prácticamente se hace la orden y tienes que ya hacer el pago desde tu cartera externa. Así de sencillo es esto. Y pues, en medio de... Puedes también invertir por medio de Perfect Money y Pair. Ok. Es el mismo proceso. Entonces, muy, muy sencillo. Aquí están los dos depósitos que hice de 50 y 50. Ok. Entonces, ya prácticamente tenía 100 dólares en la página. Entonces, hice una compra con 50 dólares haciendo la prueba. Perfectamente se inició la compra. Ok. Pero quise dejar otro 50 para enseñarle cómo se debe hacer la respectiva compra. Claramente vamos. Ok. Ya después de haber hecho el depósito, tener en la cuenta, vamos aquí donde dice Porchase Ad Pack. Ok. Aquí hacemos clic aquí en esta parte y aquí podemos ver que dice que el costo es de 50 dólares. Ok. Tengo un balance de 50 y vamos a recibir aquí los productos que es ilimitado views y 30 clic de banners. Así es. Y que vamos a recibir un 150% en 30 días. Así es, señores. Así de sencillo. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es clic para hacer nuestra compra. Ok. Vamos a hacer clic aquí. Como tenemos uno. Hacemos clic en Porchase. Hacemos clic en Porchase. Como podemos ver, dice que nuestra compra ha sido satisfactoriamente hecha. Aquí hay una promoción. Obviamente es opcional también. Dice Special Bonanza. Si compras 10 paquetes, obviamente 10 de 50 son 500 dólares. Ok. Dice que te darán la membresía por un año. Ok. Y no vas a tener que hacer ningún, ningún, ningún anuncio. Ese es un costo, un válido de 200 dólares. Ok. Pero es opcional. Está en ti. Puedes pagar mensualmente si quieres. O si no, pues simplemente ves la tarea. Entonces, vamos a ver dónde está el trabajo que tenemos que hacer. Aquí donde dice esta parte, Surfing. Ok. Vamos a hacer el Surfing. Aquí, como podemos ver, ya está corriendo. Y aquí, en esta parte, ya tengo visto 8. Ok. Como podemos ver aquí, ya está corriendo. Aquí podemos abrir el link de cuál es el negocio que estamos viendo. Ok. Cerramos aquí. Y automáticamente se va para el siguiente. Podemos ver que ya está 9 anuncios listos. Ok. Tenemos que ver 10. Ok. Entonces, estamos viendo aquí ya. Va corriendo el tiempo. Y ya vamos a cumplir con nuestra tarea de los 10 anuncios. Ok. Hacemos clic aquí. Y finalizamos con nuestra tarea. Ok. Ya hemos visto 10. Entonces, prácticamente, a veces, para estar seguro, esperamos tal vez que corra hasta el 11. Y si no, pues prácticamente aquí podemos regresar a lo que es nuestro Back Office. Vamos simplemente a completar este. Y luego vamos a ir a regresar. Ok. Esto continúa. Ok. Esto continúa. Vamos a hacer clic aquí. Podemos ver que es la publicidad que está ahí. Pero vamos a regresar al Back Office. Regresamos al Back Office. Ya como podemos ver aquí, ya no tengo nada en el balance. Tampoco el Porchase. Pero ya tengo dos paquetes de 50, de la cual, para el día de mañana, ya me estará generando un 5%. Es 5 dólares todos los días. Aquí tenemos nuestro link de registro para compartir con los amigos, para que sean parte de este proyecto. Aquí está junto, aquí está junto. También puedes, de una manera muy sencilla, compartir con los amigos. Ok. Hacemos clic en esta parte. Por ejemplo, nos manda directamente a WhatsApp. Ok. Entonces, aquí escogemos a quien queremos invitar o compartir esa oportunidad. En este caso, vamos a enviar a Miguel solamente por, simplemente para mostrar esto de la manera sencilla que es de promocionar esto. Ya hemos enviado, así de sencillo. Ok. Entonces, como podemos ver, este proyecto DiverseyShare viene, viene la verdad, viene con muchas buenas promesas. Y, entonces, vamos también, lo que quería enseñarles es el grupo de Facebook, donde están ellos. Ok. Vamos para ir directamente, vamos al grupo de WhatsApp, donde tengo el link. Ok, en esta parte, creo que sí, aquí está el link. Ok. Como podemos ver, aquí está. Él es el CEO. Ok. Y muy gran amigo del señor Cara, que es de TubeBirds. Ok. Como podemos ver, aquí están casi todos los que son los creadores de este, de este. MyBitcoin2, TubeBirds, TubeBirds. Como podemos ver, aquí están los dos señores, que es el señor Cara, el de TubeBirds, y también el señor Camil, también que son los encargados de estos proyectos. Ok. Pues aquí hay más personas que somos parte de los que somos, somos los primeros que somos parte de este fabuloso proyecto. Así es, aquí podemos nosotros ver lo que está pasando, las actualizaciones de todo lo que está ocurriendo en este proyecto. Aquí hay pruebas de pagos y pues prácticamente ustedes pueden ver aquí, está apenas arrancando. Hace cuatro días fue creado este grupo y apenas esto está arrancando. Así es, señores, pues, pues, espero que les guste este proyecto. Y pues, no me crean a mí, pues, lo que les recomiendo es que lo analicen ustedes mismos. Y pues, si la oportunidad es para ti, tómalo, si no, ignóralo, de verdad. Entonces, yo he decidido trabajar y pues voy a trabajar con todo aquí. Así que, este, si necesitas más información, voy a dejar un grupo de WhatsApp de este proyecto, ok, debajo del video. Pues, para que te unas ahí, pues, para no mezclar, porque sabes que tengo otros proyectos que estuve ver y otros proyectos más que lo estoy trabajando. Entonces, para no mezclar, ok, voy a crear ahora mismo un grupo, un grupo vigente que tengo. Entonces, y se lo voy a dejar el enlace debajo de este video. Además de eso, voy a dejar el enlace para que te registres si es que ves la oportunidad y pues, y aproveches. Y este, te pido que si no te has suscrito a este canal, que es mi canal, diversifica tus ingresos, suscríbete, porque tengo unos planes fabulosos de la cual te va a encantar. Viene en camino, como se dice, se está cocinando. Así es, señores, te invito a que te suscribas y no pierdas estas oportunidades que trae el mundo online.